La Comunidad de México La Comunidad de México Buenos días, medalla de duro y campeonado en la ciudad de campeones de la ciudad de México Buenos días, ¿cómo te llamas a todos? ¿Qué pasa, Matilda? Yo llevo un 18 años en la búsqueda Pues, a mí me gusta hacer búsqueda, pero a veces es feo, me... Dejamos a la cara que me entiendo en mi... Me está dando un... Sí Desculpe, ¿cómo vieron la frontera? Soy aquí, en el estado de Oaxaca Y... me dijo mi papá, ¿no? Pues, no llores hijo, yo te voy a hacer medallista, tú vas a ir a la Olimpiada Nacional He recibido críticas porque dicen, no, pues él es chapaneco, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace en Oaxaca? ¿Por qué lo admiran tanto? Y pues yo, la verdad, donde quiera que voy, digo que soy oaxaqueño Yo me siento más oaxaqueño que chapaneco Y aquí he vivido toda mi vida, aquí he hecho mi carrera Ustedes, o sea, ustedes tienen que ser el ejemplo para alguien Así como lo pueden ser ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno de ustedes, porque yo sé que cada uno de ustedes Ha hecho lo necesario para estar aquí Entonces, cuando yo regrese de la Ciudad de México Llevo con la Federación Soy luchillino, porque fui de su selección nacional Termina, lo firmo Voy con mis cosas y te ingresas Y dije, ¿no? Sí, sí Sí, sí Por la niña, la llevamos a, bueno, la convocaron a la selección nacional Tiene 16 años, es una niña todavía, tiene 16 años Y va a representar a México, a la Ciudad de Guatemala Y pues, es una niña que es un ejemplo para todas las mujeres Que si quieren practicar, observen No sé, no sé Muchas gracias a todos por el acompañamiento A todos mis amigos del plantel de Tlacolula Les mando un abrazo Muchas gracias por la bienvenida y por la cálida estancia aquí con ustedes Les deseo de todo corazón por el éxito Cumplan su sueño, sea el que sea cumplan su sueño Pues agradecido con el apoyo y con el cariño que me tienen Gracias Gracias